¡Hola a todos! Bienvenidos, soy FC Potter, gracias por estar aquí, un vídeo más, sigo acatarrado. Tenemos Batallas de Leyenda, capítulo 1. Salió a final de febrero de este año 2024 y viene un dado de 6, una de las 10 cartas secretas variantes. Dos sobres de Batallas de Leyenda, capítulo 1, que incluyen cada sobre, 6 ultras en diferentes colores de nombre y 30 comunes, ¿vale? Es lo que incluye. La colección consta de 117 comunes y 36 ultras, aparte de los 10 secretas y los 6 dados. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a pegarle el tijeretazo, que esto sigue cerrado. El precinto aquí y el precinto allá. Bien sellado, ahí está. Vamos a ver cuál nos sale. Pues mira, tenemos el dado azul. El de... ¡Uh! El Almirag. El dado del Almirag, aquí está. Tenemos aquí los dos sobres de Batallas de Leyenda, capítulo 1, bien gorditos, son gorditos. Y la promito, que es el héroe extra Infernal Diviser. Aquí está. Vamos a abrir los sobres y vamos viendo lo que nos sale. Voy a ampliar un poquito para verlos mejor. A ver, me permitís un momentito. Ahí está. Vamos allá. Aparición. Dragón Gaia, el cargador del trueno, que se pone encima del X-5-6. Casa de Jengibre, que la juega Lyon en la serie. Héroe Visión, del tipo Multiplicar. Fósil Viviente, para revivir. Héroe del Destino, Duxtopia. Duxtopia. Garoz, Luminoso, el que robas cuando hace otro efecto de Luminoso. Hombre, tenemos el Kaiju. Kaiju de Tierra. De Ultra tenemos el Kaiju de Tierra. La Rotura Milagrosa. Bueno, hay nombres diferentes de colores. Este era Dorado. Este es Grisáceo. Rotura Milagrosa. Este también es Grisáceo. Lanzamiento Rápido. Y pasamos ya a Trazas Comunes. Número 27. La Trampa de Phantom Nightmare. Granma Jugada de Eza para los que se remueven. El Caballero Fósil Rey Cráneo. El Héroe Elemental Neos Honesto. 2500. Ciber El Tanim, muy antiguo también. Dragón de Hibernación. Y el cohete Chupa Cronómalo. Vamos con el segundo y último sobre. Que viene aquí en Batallas de Leyenda, capítulo 1. A ver qué nos sale. Héroe Visión de Enderezador. Ahí está, se ve bien, sí. Un Wolf, hombre. Cae el Wolf y se invoca. Lo peor, robarlo. El Nova Master de Fuego. El Félix Luminoso 2000 de Defensa. Luminosos jugué bastante tiempo en su época. Héroe del Destino Destunio. Asalto Rapaz. Héroe del Destino Dragonerus. Raiden también, salía en Ultra el mazo. Tenemos el Héroe Conductor Maravilla. Ultra. Tenemos el Sabio de Ojos Azules. Tenemos uno dorada y dos plateados. Por lo visto. Sabio de Ojos Azules para Blue Eyes. Y el Stratos versión alternativa. Voy a aumentar el Stratos de toda la vida. Versión alternativa. Dibujo alternativo. Con Ultra Plateado. Remolino para Blackwing. Utopía S39 del Relámpago. Para Utopías. El que se juega en Burninavis. El Cruzado de la Cruz. Este es otro Rey Fósil. Flujo temporal para este que acabo de sacar. Y el Amazon Sea, por si se juega el Gamma. Poderlo bajar. Bueno, pues eso ha sido todo de la colección Batallas de Leyenda Capítulo 1. Aquí está el dado, la promo y los sobres. Muchas gracias por verlo. Dedo up, like, compartir vuestras redes sociales, comentar lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo que ya será tirando para marzo. Tirando para... Perdón, para marzo. Para abril. A marzo estamos ya. Tirando ya para abril. Cuando salgan las cosas nuevas. Muchas gracias. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!